Felicitando venimos a todas las amigdades Porque eso se ha contundido en todas las navidades Vengo saludando con amor Y canto con grata felicidad Porque son los días de brindar Felicidades a toda la humanidad Felicitando venimos a todas las amigdades Porque eso se ha contundido en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amigdades Porque eso se ha contundido en todas las navidades Quiero corazones alegrar Para que recuerden con fervor Todos los días de Navidad Que son los días de felicidad Felicitando venimos a todas las amigdades Porque eso se ha contundido en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amigdades Porque eso se ha contundido en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amigdades Porque eso se ha contundido en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amigdades Porque eso se ha contundido en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amigdades Vengo saludando con amor Vengo saludando con amor Canto con grata felicidad Porque son los días de brindar Felicidades a toda la humanidad Felicitando venimos a todas las amigdades Porque eso se ha contundido en todas las amigdades Felicitando venimos a todas las amigdades Porque eso se ha contundido en todas las navidades Quiero corazones alegrar Para que recuerden con fervor Todos los días de Navidad Que son los días de felicidad Felicitando venimos a todas las amigdades Porque eso se ha contundido en todas las amigdades Felicitando venimos a todas las amigdades Porque eso se ha contundido en todas las amigdades Que cuando yo espero en todas las amigdades Realmente en todas las amigdades En todo las amigdades Felicitando venimos a todas las amigdades Que cuando quede en todas las amigdades F симigdades F é infamous En todo las amigdades Hay bast drive Nuevas amigdades I state buro Ace counties El me